¡Exto! ¡Exto, ¿qué haces? Anoche Cayetano y yo nos fuimos a bailar como cuando éramos novios. Ay, nos divertimos tanto recordando viejos tiempos. Ay, qué romántico. A ver, ¿cuándo me invita usted a recordar viejos tiempos? No, no, no. Dirá nuevos tiempos porque yo a usted la acabo de conocer. Ay, no se haga, ¿eh? ¿Cuándo me va a llevar a bailar? Cuando usted quiera a mí, Dolores, porque yo para eso de la bailada, no, hombre. Me pinto, solo soy un trompo en la pista. Señor, no estoy aquí para reprocharte. Ni para renegar de ti. Sino para pedirte fuerzas para resistir. Cristina y mi hija me necesitan. Y yo, yo no quiero separarme de ellas. Por fin somos una familia. Señor, por favor. Ayúdame. Tengo tanto miedo. Pero tú sabes por qué haces las cosas y... Y yo acepto tu voluntad. Solo te pido que tengas un poco de paciencia con Alejandro. Está pasando por un momento difícil. Es lo que estoy tratando de hacer, Marco. Y te agradezco tus consejos, pero... La verdad no vine a hablarte de mí. Sino de Cayetano. ¿De Cayetano? Sí, de su enfermedad. Marco, puedes hablar conmigo. Él le confesó todo a mi papá. Y sé que no quiere que Cristina se entere, pero confía en mi discreción. Nosotros solo queremos ayudar. En el caso de Cayetano, solo se le pueden dar radioterapias. Tú sabes lo que eso implica. Sí. ¿Es la única alternativa? Desgraciadamente, sí. Pero Cayetano no quiere estar en el hospital el poco tiempo que le queda. Prefiere pasarlo con su familia. Ay, pobre. Tanto que sufrió para alcanzar la felicidad y ahora... También Cristina va a sufrir mucho. Yo fui testigo de que ella siempre lo estuvo esperando. Nunca dejó de amarlo. Y ahora que la relación de los dos va tan bien... Qué injusta es la vida a veces, Marco. ¿Por qué le tienen que pasar estas cosas a la gente buena? ¡Ector, venganme! ¡Ector, espera! ¡Ector! ¿Cómo te sentiste en la cirugía? La verdad, me doy cuenta que esto es lo mío. Entonces, no dejes pasar más tiempo. En cuanto abran las inscripciones, yo me encargo de que retones tus estudios. Déjame ver. Sí. Alejandro, soy yo. Papá, ¿qué pasa? ¡Héctor encontró a Rubí! Y solo alcanzaba a ver que se la llevó la fuerza. No sé cómo supo dónde encontrarnos. A lo mejor nos estaba vigilando y... Nos siguió al hospital y aprovechó que Rubí entró solo a la consulta. Tenemos que hacer algo. ¿Viste a dónde se la llevó? No. Intenté alcanzarlos y lo último que vi fue que se la llevó en su coche a toda velocidad. Papá, avísale a la policía. Llama también a don Genaro y a doña Elisa para ver si ellos tienen alguna idea de a dónde pudo haberse la llevado. Pídele todos los datos del carro de Héctor, el número de placas, ya sabes, papá. Sí, está bien. ¿Y tú qué vas a hacer? Salgo de inmediato a casa de Héctor. Si no están ahí, voy al hotel o a donde sea hasta encontrarlos. Alejandro, hijo, ya es suficiente con las locuras de Héctor como para que tú también cometas otra. Por favor, si los encuentras, contrólate. Adiós, papá. ¿Qué pasa, Alejandro? Héctor se llevó a Rubí a la fuerza. Don Genaro, ¿cómo le va? Bien, ¿y a ti? Muy bien. Oye, ¿te ves contenta? Bueno, es que tengo motivos para estarlo. Y le aseguro que dentro de poco tiempo usted y doña Elisa también van a estar tan contentos como yo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque tuve una larga conversación con Héctor. Yo creo en el don Genaro y lo he hecho desde el primer día. Y estoy segura que ahora sí las cosas van a ser diferentes. Y él va a olvidar a Rubí para siempre. Elena, yo no quiero que te ilusiones en mano. Mi hijo tiene un problema serio con Rubí. Su obsesión con ella va más allá de lo que... La única manera de ayudar a Héctor es apoyándolo. Yo sé que él no tuvo la culpa de lo que le pasó a Rubí. Estoy segura que es otro invento de ella. Lo dices tan segura que a mí me gustaría también tener esa certeza. Confía en su hijo. Héctor está decidido a divorciarse para iniciar una nueva vida y... ¿Y sabe qué? Yo voy a estar ahí, en esa vida nueva. Gracias. Gracias, Elena. No sabes el gusto que me da que estés al lado de mi hijo en estos momentos. Que lo apoyes. Sabes que cuentas con nosotros. Gracias, don Genaro. Ahora más que nunca lo necesito para que entre todos los que queremos a Héctor lo saquemos adelante. ¿Sabes qué? Me voy tranquilo. No, tranquilo no. Me voy contento. Dile a mi hijo que vine a saludarlo, ¿sí? Nunca pensé que fueras tan cruel, tan perversa como para inventar que por mi culpa perdiste a tu hijo. Pero tarde o temprano todo se paga en esta vida. No vas a poder probar lo que dices. Haz tu vida y déjame en paz. Tú no te vas a ninguna parte. ¡No, déjame, estúpido! ¡Rubí! ¿Estás seguro de lo que dices, Ignacio? Es que no puedo creer que Héctor haya cometido esa barbaridad. Sí, si sé algo te aviso de inmediato. ¿Qué pasó, Elisa? Héctor se llevó a Rubí a la fuerza. ¿Cómo que se la llevó? ¿A dónde? No sé, no sé. Maldigo la hora en que mi hijo conoció a esa mujer. ¡Entendé! Porque no me vayas, te voy a encontrar. Te voy a obligar a decir la verdad. ¡Suéltame! Tú destrozaste mi vida. La felicidad que pude haber tenido con Maribel. Me mostraste una lejana. Yo fui un imbécil que siempre estuve cegado por tu amor. Me sofríaste mi orgullo. Me lastimaste y aguanté todo. ¿Todo y para qué? Para lograr que un día me amores. ¿Y por qué crees que te escogí a ti? Sí, porque sabía que podía manejarte como me diera la gana. Porque nunca has sido más que un pobre imbécil con dinero. Te aprovechaste de que te amaba tanto. Me hubiera dado mi vida por ti. Yo solo quería hacerte feliz. Lo podrías haber hecho si tan solo me hubieras dado todo tu dinero y me hubieras dejado en paz. ¿Tú crees que yo podría respetar a un hombre que deja plantada en el altar a otra? ¿Que es capaz de traicionar a su mejor amigo? Todo lo hice por ti. Eres un mediocre que se conformó con las migajas de aprecio que yo le daba mientras que por otro lado disfrutaba del amor y la pasión de un verdadero hombre. ¡Cállate, estúpida! Por fin te veo tal y como eres y me repugnas. Eres una basura. No, Héctor. Estás muy equivocado. Todas las mujeres darían lo que fuera por tener mi belleza y mi carácter. Y cualquier hombre, escúchalo bien, cualquier hombre daría su vida por mí. Y si no me crees, mírate. Mira hasta dónde fuiste capaz de llegar por mí. ¡Gastazo, Rubí! ¡Nunca vas a poder ser feliz! ¡Nunca! Porque ya ni siquiera tienes el amor a Alejandro. Él ama a Maribel. Y lo único que él siente por ti es lástima. ¡No es cierto! ¡Sí, es cierto! Por eso me viene tanto que yo te lo diga. Y ahora que Alejandro sepa lo que le hiciste te va a despreciar tanto como yo porque te voy a desenmascarar ante él. ¡Vamos! ¡Tú no me llevas a ningún lado! Voy a hacer que te arrepiento de todo el mal que has hecho. No me arrepiento de nada y lo volvería a hacer. No solo contigo, sino con todos. ¿Tú crees que no me divierto viendo cómo puedo manejar a la gente a mi antojo? Y digas lo que digas, nadie te va a creer. Yo te voy a desenmascarar delante de todos. Y con el primero que vamos a ir es con Alejandro para que de una vez te conozca tal y como eres. ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!